Buenas tardes y gracias una vez más por estar esta tarde con nosotros. La verdad que me sorprende ver la sala así, la llena con la que llamamos hoy. Esto es decir que la historia nos interesa, que queremos conocer nuestro pasado, que tenemos que dedicar esa memoria histórica. La conferencia de hoy lleva por título Los Humanos del Final de la Guerra Civil, el protagonismo del final poco. La conferencia será encartida por el doctor José Ramón Valero, profesor titular del Departamento de Teografía Humana de la Universidad de Alcázar. Es profesor de diferentes asignaturas en los grados de Humanidades, Historia, o Geografía o de Relaciones Internacionales. Sus investigaciones se centran básicamente en cuestiones vinculadas a la población, el trabajo en sectores como el juguete y el calzado, el turismo y los lugares de la guerra civil. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación, como el proyecto Inventarios de Nugares y Recursos de los municipios de la Mancomunidad de Tinalocó, vinculados a la guerra civil y posibilidades de utilización turística de los mismos. Así como el proyecto La Inmigración en los Centros Históricos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estando vinculado como investigado en otros muchos, vinculados mayoritariamente con desmigraciones. Es factor de diferentes publicaciones, libros y artículos relacionados directamente con el tema de la conferencia. Así podemos destacar la huella de una guerra, castreños y espejeños en Alcoy, itinerarios de memoria democrática en la provincia de Alicante, Monobar, de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, o el artículo Los Lugares de la Memoria Histórica, Más Allá de la Guerra Civil, de la revista valenciana de Estudios Autonomics. Y ahora mismo se encuentra el proceso de publicación del libro Los Lugares de la Memoria Democrática como recurso para la educación en valores. Es guionista del documental Elda, Ciudad Acogida, realizado por el Ayuntamiento de Elda y comisario de la exposición Elda, 1932, un año mágico, inaugurada el 7 de septiembre y a punto de clausurarse, organizada por el baño Elda y patrocinada por la Consellería de Transparencia con la colaboración del Ayuntamiento de Elda. Muchas gracias, José Pablo, por estar aquí. Ha gustado desde el principio disponibilidad absoluta, nos ha costado cerrar la fecha al día y siempre ha sido un sí, por supuesto, un sí, lo tengo cuando queráis. Así que te agradezco públicamente esa disponibilidad absoluta para estar esta tarde con nosotros y presentaros esta conferencia. Recuerdo que esta actividad, este acto, está programado por la Comisión de Trabajo de la Memoria Histórica y se encuentra enmarcado dentro de esa Comisión de Trabajo. También agradecer a la Fundación José María Soler por invitarnos a que trajera a José Ramón Valero esta tarde, así como a la Círcula Pílpola de Santín Vienesle por acogernos esta tarde en esta sala. Muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias también a las profesiones de Villena, a las entidades que han hecho posible la conferencia que vamos a ver esta tarde. Como vemos, el tema de la ceremonia democrática tiene muchas realizaciones de ellas, es que evidentemente puede llegar a ser dura, o puede llegar a ser dura en muchísimos países. Hoy es el año de la guerra de Ucrania, y yo estoy pensando cómo se van a quitar la guerra, y cuánto va a tardar en más o menos o más. Es duro, porque la cinco o cinco es necesario. Y dentro de eso, los valores democráticos son los únicos que pueden cilatrizar una sociedad. Parte del problema que tenemos en España es que memorias históricas hay muchas. De hecho, precisamente la memoria democrática choca con aquella memoria histórica impuesta por el franquismo durante décadas. Aquella que era imposible. Como la famosa conversación del padre y el hijo de Alcázar y cosas por el estímulo. Pero que se ha filtrado año tras año, sea verdad o no, y en realidad tiene una parte de algo que tenemos que desterrar, que es que le damos absolutamente una lectura con problemas actuales. Dentro de esa memoria histórica habrá hechos de bonfantes, de bonfantes, pero hay otros que son, también son para demostrar parte de la solidaridad de un pueblo. Por ejemplo, el trato que venimos a romirnos en colonias escolares, como la Cuba que viviera, o las Cuba que viviera. Pues los hospitales, con toda la gente voluntaria que la curía, a cuidado de los heridos, son parte de una solidaridad que tampoco es frecuente. Y como vemos, tiene muchas amistades. Por supuesto, cuando nos metemos en el caso de los personajes, es más duro que cuando entramos a analizarla a partir de los lugares históricos. Los lugares parece que no le damos esa importancia ideológica. Y sin embargo, sin el escenario no hay drama. Sin el escenario no hay drama. Sin el escenario no hay historia posible que entrar. Nosotros no vamos a ver toda la guerra ni vamos a ver todo franquino. Vamos a ver solamente un periodo, el último de la guerra civil y el comienzo de la restauración del reino franquista. Y lo vamos a ver a lo largo de esta provincia, de estas comarcas, que fueron absolutamente protagonistas de aquellos momentos del final de la guerra. Por supuesto, el tema, tratan algunas cuestiones de la raza bullena, que evidentemente no han sido investigaciones directas mías, como tampoco lo son algunas de las otras. Aquí en Villena ha trabajado muchísima gente sobre la cuestión, muchísimos temas. Estoy pensando sobre todo en César López Hurtado, que ha tratado hasta con una minciosidad increíble en muchos de los temas que veremos aquí. Lo que yo sí que quiero es encuadrarlo con el resto de ese escenario histórico, encuadrar lo que pasó Villena como algo muy normal, y lo que pasó en otros sitios, porque ya les digo que hay una cosa final, que evidentemente no es normal, no es un hecho verdaderamente duro y excepcional, pero los años de vivo pasaron también en otros sitios, es decir, ese final de la guerra en Villena, esa guerra en Villena fue también la guerra en España, y cada sitio tiene sus peculiaridades, pero tiene también toda una serie de cosas que nos acaban viniendo. Voy a empezar con esa última parte de España en territorio republicano, a partir de que el 8, 9 de febrero, se produce en Cataluña la de pirata, la salida de centenares de miles de personas, civiles y militares, que abandonan el país por la frontera, o de la chontera de toda esa línea de la actual comunidad de Villena, y se internan en Francia, la mayoría de ellos, para ser internados en campos de prisioneros, en buena parte de las golefías del sur de Francia, desde Wurge hasta Rives Artes, hasta Michel de Sumner, y los personajes que salieron, no recordamos a todos los grandes personajes que la había recibido, unidosamente recordamos especialmente a Don Antonio Machado, que acaba saliendo con su madre, ya anciano, y saliendo con su madre en la actividad del Colleo donde muere. Una vez producida la retidada al territorio republicano, solo le queda menos de un cuarto o un cuarto del territorio peninsular. Y si os dais cuenta, entre las posibilidades de salida y Madrid, la columna vertebral de aquella república minimizada es la que sale desde Madrid por Albacete hacia el territorio de la costa italianical de Cartagena. Ese sitio se convierte en el lugar clave de la república. Y hay una persona, el de la resistencia, resistir es el ser, el personaje más denostado de toda nuestra historia, un personaje que se la lleva a insultar, y a mí me gustaría que todo el presidente de mi país fuese como este. Don Juan de Gris, discípulo de Ramón y Caján, maestro de Severo Echor, no, pueden coger todos los dedos de la mano, que noveles de ciencias tenemos pocos. Ya los he nombrado. Este gran personaje de la ciencia expansora, al mismo tiempo, es el que es capaz de organizar esa resistencia de un país que pensábamos que iba a claudicar siempre. La imagen de resistencia del doctor Benin, que está, que organiza la salida de Cataluña y de una manera formal, las cortes españolas, lo que queda de las cortes españolas, se reúnen en el castillo de San Fernando, en Fidelas. La última sesión de cortes en territorio español. Y, en aquella salida hacia el exterior, estas son fotos de la retirada de Cataluña, acompaña al último soldado español en salir de España por Cataluña. Prácticamente, la guerra se había acabado. Era una guerra que, como vemos aquí, por los abastecimientos en la picante, cada vez era más difícil, cada vez llegaba a situaciones de mayor cadencia, cada vez el hambre se había ido agoniando poco a poco de la vida cotidiana de la gente. Pobre gente que pensaba que acaba la guerra y se acababa el hambre. En aquellos años bautizados del franquismo, primer año triunfal, segundo año triunfal, año de la victoria, año de la paz. Al año siguiente no puso Franco el nombre, se lo puso España, el año del hambre. Pero fue un tiempo de guerra, fue después. A mí me gustan las cosas, pero bueno, que recordemos las cosas. Pues en este abicante que al mismo tiempo ya se había convertido en un lugar de concentración de ciertas industrias, es decir, buena parte de lo que quedaba de la industria esencial del territorio republicano que estaba aquí, personas como Acoy, como Elda, como Elche, a ese abicante le llena el día bien por la mañana, después de haber pernoctado en el consulado de España en Terriñán para seguir estando en territorio español, llega por sorpresa el presidente del gobierno, Juan de Vila. Es decir, vuelve al territorio con la política de resistencia, a mí después de tanto tiempo me da la impresión de que no hay política de resistencia como tal, sino de una salida ordenada del país como se ha salido por Cataluña, es decir, organizar la evacuación ordenada del territorio para quienes quisieran. Lo malo es que el doctor Manny vuelve solo, bueno, vuelve con su absolutamente lugar teniente a la del Depario visto de exteriores. Azaña no regresa a España, tampoco regresa a España el generalísimo del ejército republicano, Vicente Roo, posiblemente el más válido de todos los generales españoles de la guerra civil, el estratega de la batalla del Ebro, al que dejan por supuesto sin aquella promesa que le hicieron de que las armas llevarían a España para la batalla y sin embargo lo que dicen los páginos de la guerra. Rojo hace un informe en el que dice que evidentemente ganar la guerra es imposible y mantener la resistencia durante un periodo de tiempo que a la manera de conseguir la da un pueblo. El general Rojo es uno de nuestros personajes más patrionantes, es el militar fiel a su patria, el militar fiel al gobierno de sus ciudadanos y no es que el militar es católico conservador, por cierto, casi vecino nuestro de la fonte de la cifra. No vuelve la mitad de la resistencia del país el élite español Largo Caballero había salido cinco días antes de que el gobierno hubiera dado de esa vida de Barcelona. El anarquismo con la excusa de que seguía estando el gobierno de los comunistas y Negrín no era comunista y no era socialista ni la apoyaba una parte del Partido Socialista ni el Partido Comunista tampoco vuelve los anarquistas y es más a pesar de toda la publicidad Negrín y en España bastante antes que Pasionaria y que todos los dirigentes del Partido Comunista es decir vuelve el presidente y por lo tanto estamos en el acto final ordenado de la guerra esa guerra que aún vemos aquí que tenía mucho de propaganda de la resistencia que tiene el candidato oficial de España aquí tiene uno de los arcos de la plata mayor de Madrid creo que son de Cuchilleros y por supuesto vuelve un avicante que ya está y esto es importante para ver donde se ubica que ya está bombardeado continuamente durante mucho tiempo todos recordamos ya mira que estaba escondido pero todos recordamos ya el famoso bombardeo del mercado de Alicante de mayo de la plaza de las flores la plaza de la plaza de la plaza de la plaza del mercado en un día del mercado bueno más aquí que termina por ejemplo pero hubo muchísimo bombardeo sobre la ciudad de hecho el día que llegan a la igre suenan las sirenas en un momento dado porque hay aviso de bombardeo aquí tenéis algo que casi no recordamos en la memoria de los lugares los balnearios de Alicante esa ciudad abierta al mar en el posible con multitud de balnearios donde iba la gente luego después algunos recordaréis que se hicieron otros en piedra y aquí veis como estaban algunos de los balnearios aquellos como toda una fotografía de la paz perdida como estaban en aquellos momentos últimos de la guerra aquí tenéis un mapa donde se muestran como desde desde Palma también desde Ibiza los vuelos de la aviación italiana al servicio del gobierno franquista y por supuesto comparteando los sitios de acuerdo con el gobierno franquista se hacían continuos duelos de bombardeo de las poblaciones los refugios fueron saliendo casi todas las ciudades básicamente los tipos de refugios los civiles y los que tenían las fábricas es posible que algunos de estos refugios los podáis seguir y recuperar incluso en en Villena hacedme el favor a la que veo aquí en concejales no lo hagáis para el turismo porque a vosotros vale todos los pueblos tienen y Alicante tiene 5 o 6 ya hacerlo para la educación hacerlo para que los chavales vean sientan lo que supone una guerra lo que supone estar a ver de una fuerza que nos destroza la vida es decir el valor educativo de los refugios es verdaderamente interesante refugios y hay también refugios en la mayoría de las industrias que pueden ser sensuales yo los de Villena exactamente no sé si está pero no me he sido de que en algunas de las fábricas siguen existiendo aquí por la ciudad aquí tenéis el ejemplo de los bombardeos aéreos sobre la ciudad de Alicante todo esto lo estamos viendo por una razón para ver por qué el gobierno se acaba instalando donde se instala lo primero lo primero que hace Juan de Lín cuando regresa a Alicante y va por la costa a Valencia es devolver la capitalidad a la villa de Madrid sabéis que la capitalidad de España fue trasladada por motivos de seguridad primero a Valencia y después a Barcelona nada para regresar devuelve la capitalidad de la república a la villa de Madrid es decir mis paisanos se pueden pelear todo lo que quieran pero ninguno se puede pelear por la capital no fue ninguno ni otro ya pueden estirar ni fue en el ministerio ni fue en la sede del presidente la capitalidad por lógica pasa de nuevo a Madrid Negrín vuelve a Madrid y se da cuenta de cómo está la situación visita enfrente de la ciudad universitaria a mí me gustaría que cuando vuelvas de casa vean lo que fue la ciudad universitaria de Madrid que estaba ya en tiempo del rey Afonso seguida por la república la ciudad universitaria era un dono de universidad americana que fue el ejemplo más grande de universidad que había en aquellos tiempos en Europa es algo capaz de orgulleter al país pues bien como somos el que somos donde hubo que poner el gran centro de la guerra durante tres años en la ciudad universitaria ahí estaba desde la fundación general en día de ahora hasta el instituto de fisiología que por cierto dirigía el doctor Juan de Prín en la ciudad universitaria visita pero al mismo tiempo se dan cuenta de que esos militares que han estado en Madrid tanto tiempo funcionan de una manera autónoma al margen del gobierno se han acostumbrado durante la guerra incluso el presidente llega un momento que ve que su seguridad para recuperar el control de Madrid falla que él se da cuenta de que estorba él se da cuenta de que es un personaje incómodo al que se le podían haber echado perfectamente las culpas de la derrota pero que el presidente vuelve se da cuenta y ya la reunión con los militares ya no hace Madrid y la hace y los ya no se dan y mientras tanto se está mirando donde situar la capitalidad de lo que podía haber sido una sede provisional del funcionamiento del gobierno y hay muy pocos sitios para entenderlo el sitio clave es Cartagena este mapa precioso de Cartagena con las técnicas de aquel tiempo es un poco posterior desde la guerra mundial esto lo hacen los americanos que por si acaso tenían o no que iba a ir a España pues tienen todo lo que es el litoral y sobre todo las ciudades militares por unos planos que para sí dirá que sí querido tener el ejército español republicano franquista muy novedad Cartagena es la clave porque ahí está todavía la armada está todavía la armada para poder salir del país y por supuesto hay toda una serie de puertos desde Valencia que ya tiene el ejército franquista cerca hasta Almería que está ya relativamente lejos de las de la zona principal del país en la clave de Cartagena Amicante Gandía todos estos puertos son los únicos que pueden soportar la salida de aquella población que lleva a guardar el país y evidentemente en la armada está en Cartagena como parte de casi todos los días pero está en Cartagena otra cuestión importante hay que ver los mapas el anterior me lo ha comentado ya ya dijo Ángeles Sánchez que hizo mi dinero pero es la fotografía aquí tienen otro mapa que es el Instituto Nacional de Firmes Especiales la mejora de las carreteras que ya se hizo en tiempo de Primo de la Rivela y después en tiempo de la República y si ven esta carretera de los firmes especiales resulta que entre las carreteras importantes del país entre las esenciales no está Madrid y Ángeles cuando llega el paquete la que es esencial es Murcia es decir ahí tenemos una zona de salida hacia el mar con cierta sombra no está en el foco lógicamente en tiempos de la República por seguir el mismo mapa vemos que no ha cambiado prácticamente nada han mejorado se han transformado se han ampliado se han acabado algunas carreteras pero es el mismo de Primo de Rivela y de nuevo daros cuenta que en esa marcha hacia el mar es el tramo al racete Murcia el que parece mucho más destacado casi el esencial por bien no es de extrañar que el presidente elija establecer la sede en otro sitio sólo podían ser dos sólo podían ser dos la comarca en torno a Villena la comarca en torno a ella ¿por qué? pues porque están en la ruta al mar pero fuera del foco y además por las comunicaciones Villena lo sabéis mucho mejor que yo era un gran nudo de comunicaciones la estación de la encina esencial la estación de Villena ciudad la otra estación de Villena recordad que era el clave con la Valle con la Villena a Coillera incluso el la estación de Santurlal puesto a poner toda una zona por lo tanto el enlace está claro es la carretera que sirve de eje pero no la de Albacete a Muncia a Cartagena sino la de Albacete a Alicante la misma salida al bar conectando como si fuera un abanico con distintos puertos por supuesto la otra opción es la Delta la opción Delta tiene menor importancia ferroviaria tiene dos estaciones la estación de Monovar Pinoso en aquel tiempo que es el territorio de Urelma tiene la carretera exactamente igual que Villena está más cerca del mar sus enlaces son distintos más cerca de Alicante más lejos de Valencia más cerca o casi igual de la zona de Muncia Cartagena son las dos únicas zonas que tienen los enlaces de Cerro Carril y los enlaces de esa espina dorsal de la República que es la carretera la estación Delta por ejemplo se había modernizado en los años de la República esta es la estación que se conserva ahora con el de las variantes del año 1934 recién inaugurada aquí tenemos el ejemplo Delta curiosamente el servir de sombra no se puede ni pensar la enorme cantidad de industria bélica que había en la provincia pero sobre todo la enorme cantidad de industria bélica que había bajo la sospecha de poblaciones zapateras la Unión Naval de Levante está trasladada prácticamente casi todas a fábricas de la Petre la estación en el Petre cercano al Carrefour estamos ante una zona que evidentemente su riesgo era también el convivir con ese mundo bélico aquí tienen por ejemplo una foto de época de la estación Delta el barrio de la estación era muchísimo más un barrio fabril que ahora y por supuesto la concentración de industrias en torno a la estación de Villena también aquí tenéis la más destacada en aquel tiempo porque las estratégicas puras eran las de las de las de Aría en Villena si que había además al lado mismo de la estación lugar estratégico en aquel tiempo y una ciudad y otra tenían casi su mejor calle atravesando la carretera pensaba la carretera la Caliconstitución Corredera Cañán Puerta de Masa Corredera Cañán todo lo que queráis todo casi todo estaba a dos pasos de aquí estructurada en el caso de la pues prácticamente lo mismo empiezan por el cementerio acaban con el campo de fumo pero tienen los teatros allí tienes el casino tienen las paradas de taxi tienes todo es decir el trasiego por las carreteras era un trasiego que tampoco levantaba muchas sospechas porque era la zona más de paso de toda la república que tiene el tras respecto aquí tenéis el paso es una calle colateral pero es el paso de la carretera por el centro del tras que tiene el tras para decidirlo pues yo no lo sé pero evidentemente debieron de decidir los bombarderos los próximos Villena si había sido bombardeada y había sido bombardeada además desde un punto distinto al plano que os he enseñado no es la aviación italiana los bombardeos de Villena parece ser con total seguridad que proceden de la zona de Andalucía de la zona granadina es decir otra vía de acceso hacia allá esa zona de bombardeo que está más alejada de ella que no ha sido bombardeada durante toda la guerra puede ser a la hora de buscar la seguridad del gobierno esto que lo decidió Nostradurin fue el SIN el servicio de inteligencia militar ya vamos a seguir adelante la instalación del gobierno se establece poniendo los ministerios en las escuelas Emilio Castellar la padre Manjón de Lanz poniendo la presidencia del presidente del gobierno en el poble que lo atravesáis para ir a dilante o para ir a él continuamente y parece un mundo casi escondido entre árboles en aquellos tiempos los árboles no eran tan frondosos pero de todas formas estaba separado y no hay que olvidar si cuando paséis por el pobre la mano derecha fijaros que el camino principal de acceso a la finca que ahora está cegado entonces estaba desde la misma carretera retizan varias viviendas de los alrededores prácticamente menos las que las colonias escolaras para instalar allí a toda la persona entre los ministerios y algunos cargos públicos luego será importantísima la llamada posición Dakar como vamos a ver la posición Dakar está donde está hoy en día la gasolinera Ideya a la entrada de la tendencia de Alicante por lo tanto tenemos que en un entorno relativamente pequeño se concentra lo que el gobierno aspira a establecer un centro gubernamental la subsecretaría del ejército de tierra para trasladar a la población hay también un aeródromo el de Monóe del fondo pero ese aeródromo que después fue el aeródromo de salida no era el verdaderamente importante para la zona el verdaderamente importante era el de Caudete ¿eh? era el de Caudete tenían incluso en un lado y en otro un aeródromo si no salen por el de Caudete luego veremos que es en realidad por qué necesariamente tenían que atravesar en este caso la instalación del gobierno se hace en un pueblo como casi todos los pueblos de la provincia que tenía una enorme actividad de refugiados de niños de colonias escolares de hospitales para heridos es decir estos territorios en la reserva eran territorios que ya soportaban una enorme presión pero no hay que olvidar que la intendencia del gobierno va por otro lado no influye para nada en la población igual que vamos a influir a la de las colonias escolares bien en este lugar que se reconstruyó con esta misma forma es donde se establece la subsecretaría del proyecto de tierra va a durar muy muy poco prácticamente no le da tiempo establecerse aquí vemos en las actas del ayuntamiento de la como muestran que en muy poco tiempo se les dio la orden de desalojar el colegio la la el mobiliario se llevó a una fábrica lo que más le importaba a la gente la cantina de los cuáqueros los cuáqueros eran una institución benéfica de no norteamericana de una religión protestante que se venía en España que ayudó mucho consolidar la interracial a muchas personas de España y que daba la merienda a todos los niños del lugar de los niños refugiados que eso es lo primero que la verdad el ayuntamiento trató de solucionar antes incluso que el acoplar y las escuelas al resto de minutos se hizo con mucha celeridad las actas lo demuestran pero también es verdad que el gobierno llega allí sobre el 24 o 25 de febrero y va a estar solo semana y media va a estar muy poco tiempo prácticamente la instalación de la subsecretaría del ejército en ella fue vista y no vista también estuvo y no tengo en duda en cual de los chalets también estuvo en la historia una delegación del servicio de inteligencia militar del espionaje si queréis de inteligencia que prácticamente era quien controlaba pues todo aquí tenéis una vista de Martínez Loro Lorenzo un fotógrafo ya desaparecido donde se ve hoy como era aquella cinta del pobre donde está la sede de presidencia donde se calcula que puede haber varios centenares de personas en torno a presidencia tenían algunas ventajas pero tenían algunas carencias es curioso cuando llegaban los telegramas los telegramas llegaban a telegracos y se lo transmitían por teléfono al pobre teléfono si tenían pero lo que no tenían eran telegramas esta finca es la que ya digo que veis y como veis aquí está su entrada principal desde el momento aquel aquí y aquí esta es la finca del presidente del gobierno los otros ya no vuelven y es una finca en donde se van a celebrar dos consejos de ministros el primero y el fundamental la dimisión de hazaña como presidente de la república no regresa a España y dimite y su momento de dimisión hace que al dimitir el presidente Francia e Inglaterra aprovechen para reconocer el presidente de Francia es decir la guerra ya está acabada tiene que sustituir el presidente de las cortes Martín del Barrio pero el que Martín del Barrio está muy apuesta en España España prácticamente que eran los miembros del gobierno Lonegrín partido comunista algunas personalidades en Madrid y poco más el primer consejo de ministros trata de esto tiene que hacerse elecciones a ver quién hace elecciones en un momento como era aquel en el país el siguiente consejo de ministros será el que ya se encuentra con la sublocación del consejo de defensa el problema es que entre un consejo y otro hay un levantamiento en Cartagena parece que es una sublevación dentro de la república pero al poco tiempo en algunos edificios se ponen banderas franquistas banderas hasta tal punto de que en medio del descontrol hay un barco el castillo de Oorite que entra poco menos que desfilando por la bahía de Cartagena por supuesto se ha destruido brutalmente aquellos jugadores con un cedrín y el castillo de Oorite es posiblemente la mayor cantidad de mordes militares en un momento dado en este caso al final Cartagena vive una situación de inseguridad que hace la armada ante la situación de inseguridad para no involucrarse se va a mar abierto es decir el intento fundamental del gobierno negrín mantener estructurado y organizado el país empieza a resquebrajarse una un intento fascista en Cartagena dos la armada que era quien tenía que haber sacado a los ciudadanos hacia el exterior desaparecida ya no volvió a llegar a España durante todo el tiempo de guerra el día del siguiente consejo de ministros cuando acaba el consejo de ministros se proclama en Madrid el consejo de defensa nacional en los órganos del Banco de España saben que también estos lugares de la guerra civil también hay en Madrid también hay en otra serie de lugares nosotros estamos centrándonos en los de la guerra pero hay otros muchos hay un consejo de defensa que agrupa a todos los enemigos de Negrín es decir los anarquistas han visto como se les ha pactado del poder incluso se les ha alejado claramente desde que Negrín está en el gobierno es un gobierno no es un grupo distinto de todo tipo de ideologías y de procedencias y cada uno haciendo la guerra por su lado los anarquistas los socialistas contrarios a Negrín el ala derecha del partido dan un golpe de estado dentro de la propia república presidido por un militar el coronel Casado tan ingenuo que piensa que si se revela contra Negrín les van a devolver al escarazón del servicio franquista el hombre murió pleiteando por eso y una persona tan honrada como ingenuo que es Julián Besteiro Julián Besteiro que cansado de la guerra tal vez asume la presidencia como hombre de prestigio evidentemente Besteiro minusvaloraba en realidad la fuerza de lo que iba a ser después del franquismo sabéis que murió si no me equivoco de la cárcel de una comuna sin ningún tipo de crimen de sangre ni nada por el estilo que se le tuviera llegando a partir de ahí empiezan los últimos movimientos del gobierno primero se trata de que nada el levantamiento después se trata de un traspaso dialogado porque lo que va a haber en ese día 6 de marzo es una guerra civil dentro de la guerra civil los comunistas quieren seguir sí o sí Negrín quiere negociar para hacer un trapezo de poderes y se encarguen los otros de la responsabilidad de sacar ordenadamente a los ciudadanos del país y los contrarios lo que quieren es intentar ver si consiguen al gobierno de Negrín como un trofeo que puedan brindar a los franquistas se desata todo rápidamente ese día 6 el gobierno ya parte hacia Monova el presidente Negrín y su ministro de exteriores se van a una reunión excepcional en el momento ese el gobierno solo tenía en aquel momento un ministro comunista que estaba en el con la reunión y tenía también otra serie de personajes militares importantes todos ellos se les había asignado unas casitas de campo cerca de la salida de las viabilidades y ahí se fue confuyendo todos los partidos comunistas todo el polimuro y el presidente va a despedirse de ellos y al mismo tiempo los comunistas intentan convencerle de que se pongan frente de la recuperación como ha pasado en Cartagena y él intenta convencer a los comunistas para que lleguen a una paz dialogada porque en Madrid ya se están peleando los comunistas y los afrontistas fue muy poco tiempo pero hace un tiempo de guerra el presidente al final desde el gobierno al final sobre las dos de la tarde cuando tiene ya desesperado a todo el gobierno esperando en el aeródromo acaba abandonando España esta es en vista de bueno americano la finca de la posición de acá en la salida desde Alicante hacia el daño hacia Petrer la carretera antigua donde se realizó la reunión en aquella reunión finalmente se va a producir la salida de España lo primero que dice el presidente es que la primera que tiene que ir es ser rápidamente espasionaria por una razón muy sencilla la mujer se había convertido en un símbolo de la resistencia de la república y era una persona que no podía ser encarcelada en España como resultado final de la guerra como trofeo de victoria pasionaria la primera en abandonar con otra serie de gente más que trabajaba para ellos entre otras cosas al verbo por ejemplo María Teresa León después sale el gobierno y esa misma noche se traslada el partido al aeródromo y desde allí unos se van a ir al exterior y otros se van a repartir por casi toda España generando un intento de resistencia o de preparar la resistencia hay quien dice que si el presidente se refugia en el y si el presidente se va es que la huida del presidente no hay tal huida del presidente el presidente estaba en Francia no había vuelto presidente de la república no había vuelto de las cortes no había vuelto generalísimo de los ejércitos si hubiera querido huir con no regresar de España nadie había tenido responsabilidades y además la parsimonia para irse se quejan todos los testimonios y memorias del gobierno el caso es que que sucede una vez se van se van se van el presidente se van sus ministros está todo narrado desde el punto de vista del partido comunista en su rama más estadounidista está narrado todo ello hasta el detalle por un delegado del Comité en España que se van al servicio del gobierno estadounidista y que lo cuenta perfectamente aquí este lugar donde no había aparecido hasta entonces ni siquiera aviones más que alguna vez de referencia se convierte en el último lugar en el simbólico de la salida del gobierno español de la marcha hacia el éxito tenemos por supuesto como era tenemos los planos en el archivo militar de Ávila a unos 6-7 kilómetros de la población hoy en día es fácil verlo desde el aire aquí tenéis una foto de los años 50 primeros años 50 que se ve claramente sembrado de trigo o de cereales no sé qué sería cuál sería lo que era el antiguo aeródromo el caserío aquí y todo lo que era el aeródromo y lo que hacen las veces de torre de control este lugar después ya no tuvo ningún otro tipo de interés una vez las salidas es más si le pusieron durante la guerra la luz eléctrica y el teléfono al poco de terminar la guerra ya se lo quitaron el sitio volvió a ser un sitio absolutamente anónimo los que salieron pues depende de los aviones el primer avión que sale el de Pasionario y el otro son dos pequeños dragón rapid el dragón rapid el de Ávila es el mismo que llevó a Franco que habréis visto a lo mejor en la película al principio de la guerra civil a incorporarse al ejército de Marruecos el del presidente de Green es de la BAPE de las líneas aéreas postales de España tenía mucha más autonomía y el primero fue Aulán que sabéis que está muy muy cerca de hecho yo a veces le pregunto a los chavales ¿el país más cercano a nosotros? y unos unos me dicen que Portugal no es un perfil no, el país más cercano a nosotros es Acelia a veces se nos olvidan en este caso el avión de presidencia llegó a cruz mientras tanto hubo dos o tres días de descontrol en Madrid el enfrentamiento de los comunistas del general de Barcelona y de los anarquistas de Cipriano Mera pero que una vez con la marcha de Negrin se solucionó a rabia porque en el fondo lo que querían los comunistas era mantener en el gobierno de Negrin a haber marchado el gobierno esto desaparece inmediatamente el Consejo de Defensa establece un protocolo de resistencia de unidad de España de todo prácticamente como los 13 puntos de Negrin pero empieza a solicitar toda una serie de reuniones con el franquismo sin obtener absolutamente nada las reuniones de la monar que ya se han publicado es prácticamente el antecedente del sal de ese tiempo el final de la guerra es un desmoronamiento rapidísimo en todos los frentes con una falta actualizada de organización el Consejo de Defensa en ningún momento fue capaz de estructurar el país a partir de ahí estamos ante los territorios de la salida y de nuevo vuelve a ser un territorio que es fundamental el puerto de Alicante durante unos días todo el mundo iba hacia el puerto de Alicante desde Madrid desde las carreteras el paso por Villena y por Elda es enorme ya no al final de la guerra sino en los días anteriores y todo el mundo acaba concentrándose en donde se espera que llegue lo cierto que hoy sabemos que el Stambruch fue mandado por compañías interpuestas por el gobierno de España con el apoyo del Partido Comunista francés y que el Marítima también vino a recoger a gente en Alicante y que días anteriores habían salido barcos es decir el gobierno como ya les he dicho más que la resistencia lleva ya largo tiempo planeando la evacuación de quien quiere el Stambruch se convierte en simbólico porque su capital Archibald Dixon que después moriría con su barco por las bombas alemanas frente a las costas del Mar del Norte acaba asumiendo una enorme cantidad de gente en un carguero es una contradicción del final de la guerra después unas horas después entre salió el 28 y al día siguiente salió el Marítima desde Alicante un barco mucho más grande donde solo salieron dos centenares de personas que eran las que tenía estipulado el barco y con las que salía con contrato al día y no salió nadie más en aquella marcha de la provincia de Alicante tenemos también que salen algunas barcas estos últimos días parece ser que la última que salió el día 29 de marzo cuando ya las tropas estaban en Villena por ejemplo es la guapa una barca de Santa Pola el gobierno de facto de la república que quedaba el consejo de defensa con el apoyo británico salió salvo que estén salió desde el puerto de la guía no está demostrado no está demostrado quien lanzó ese bulo de que al puerto de Alicante que hayan los barcos algunas informaciones ya empiezan a decirnos que fue fabricado para poder salir tranquila fue el otro último barco del día 29 que salió en este caso con el apoyo de sobre todo los británicos de nuevo otro lugar simbólico en nuestra provincia el puerto de Alicante en el puerto de Alicante la gente que no ha podido salir se concentra nadie interviene en el puerto los italianos lo rodean durante un tiempo no dejan en un primer momento se pudo salir fácilmente Miguel Hernández el puerto de Alicante entraron y salieron pero lo rodean y ya la gente ya se va dando cuenta de que no hay escapatoria posible el puerto es en lugar del exilio y al mismo tiempo en lugar de las frustraciones el ejemplo claro de justo 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 aquel que quiso omitar el presidente de Green hay un texto excepcional sobre aquella gente que se queda en el puerto a mi me gusta nombrarlo a veces como yo cada vez va a ser lastrado voy a ver por si alguien atrás no puede ir a verlo estos que ves ahora maltrechos desechos curiosos aplanados sin afeitar sin lavar cochinos sucios cansados mordiéndose hechos un asco destrozados son sin embargo no lo olvides nunca pase lo que pase son lo mejor de España los únicos que de verdad se han alzado sin nada con sus manos contra el fascismo contra los militares contra los poderosos por la sola justicia cada uno a su modo a su manera como han podido sin que les importara su comodidad su familia su dinero es un texto de Masao en Campo de los Almendros el otro lugar simbólico radicante allí donde se llevan en un primer momento a todos los prisioneros a toda la gente que se ha quedado en el puerto y cuenta casi como un homenaje la vida de aquella gente a los pocos días a las mujeres del campo de los Amén se les llevan a un lado a los militares a otro a los soldados a otro a los civiles aquí tienen una fotografía en la zona de Babel de la gente que va a ser destinada a la tierra el campo de concentración de la tierra es otro de los grandes campos de la represión de posguerra la biblioteca nacional dice que las fotos de Luis Vidal son lo más descargado que tienen en este momento en su página web el campo de Almatera fue un campo de trabajo realizado por la república para llevar allí a los prisioneros a la gente considerada contraria a la república de toda un área importante era un campo de trabajo que se planteó como modélico en teoría calculado para unas 800 personas en los datos que yo he visto en el centro documental de la menor historia hay censados unos 600 y pico pero que cuando acaba la guerra en aquel Saladá todavía lo podéis ver está al lado de la estación de Albatera en San Isidro cuando acaba la guerra llegó a tener según las fuentes entre 8.000 y 16.000 personas es un campo de 800 y lo que es peor ya os podéis imaginar que sea un campo de 800 casi todo lo construido acabó siendo ocupado por las propias fuerzas que vigilaban a los presos para 16.000 ocupados ocupan mucho más entre los presos de ese lugar hay muchos pero es curioso como ejemplo de lo que iba a decir después casi todos recuerdan a la persona posiblemente más humillada de ese campo al doctor Pese el rector de la Universidad de Babila va a empezar lo que es la persecución de los personajes de la cultura por supuesto el estado total Italia se va a convertir en el día a día de España esto que a partir del año 42 cuando el franquismo ve que los norteamericanos han desembarcado en Sicilia 42 43 empiezan a pensar que bueno que ellos no eran táxis ellos eran anticomunistas empiezan a cambiar el discurso pero más claro no puede ser y si a mí tiene dudas esta fotografía es como muchas de las cosas que vamos a ver ahora está sacada a la postal de Viviana Cuéntame aquí agradezco el haber podido tener una fuente tan verdaderamente útil para ver el primer tema de la ciudad por supuesto vamos a ver ahora Viviana como ejemplo de lo que pasa al final en muchísimos lugares de toda la provincia de buena parte de la España que iba siendo ocupada desde el día anterior es decir hasta la guerra más cañita siempre hay una posibilidad de sentido común desde el día anterior una persona que era una autoridad republicana que evidentemente sabían que no era demasiado procliva la república pero el hombre era el director de la clínica militar de Viviana esa persona Luis de Carlos de Molina va a ser nombrada como la persona encargada de la comandancia militar es decir de ser la mayor autoridad sanitaria de la ciudad a convertirse en la mayor autoridad de la ciudad todavía estaba el alcalde pero bueno el alcalde hay que olvidar una cosa ¿quién fue el alcalde de Viviana? porque ya te digo yo todo esto lo puede seguir en el libro de César un predictado no como ya a entrar pero evidentemente el primer alcalde de Viviana de una menos que un caramelo lo ha portado en un colegio es que no es que sea breve es que sea instantáneo esa misma tarde tiene el otro alcalde pero la verdad de la autoridad va a ser siempre la autoridad militar recordar aún su último intento recordar a Tejero la autoridad competente militar por supuesto no me centrará cabeza un estado democrático ¿bien? en este caso esta persona se va a convertir en quien acabe haciendo la transparencia el día 28 ya algunos comercios de Viviana en el caso de César López citan concretamente la rosa de oro ya empiezan a regalar a sus clientes un 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 imperdible con los los colores de la bandera rojo igual va entrando poco a poco mientras que por un lado el ayuntamiento hace su última reunión y salen hacia afuera son momentos de descontrol hasta que vayan entrando las tropas las tropas que entraron a Marillena son estas mismas pero un día antes son el corpo de un grupo voluntario voluntarios no eran muy voluntarios pero bueno las tropas voluntarias italianas aquí los ven desfilando por la habilidad de la constitución actual de Alicante casi al lado del principal y si se dan cuenta muchos de ellos desfilan siempre con el mochillo en alto es uno de los clásicos desfiles de los franquistas casi llama si no fuera por lo que es pero inmediatamente se limitiza aquí tienen una fotografía de una revista de Villena Villena Azul también la tienen creo que casi completa aunque en distintos artículos en Villena Contamelle en algunas otras fuentes donde se veía esa imitación por parte de los niños y de los jóvenes de todo lo que era aquella estética franquista es decir el cambio rápidamente de unas formas de vida de unas costumbres a otras por supuesto en la misma revista Villena Azul he seleccionado dos dos anuncios donde se ven dos puntos de vista no totalmente distintos pero mientras que el bar ideal lo que subraña es su modernidad y la música el otro aquel en el que estamos supongo pues en realidad saluda su distinguida clientela barazo en alto arriba España arriba Franco el largo de la época no, no el largo de la época a todos los niveles para todos hubo quien le puso mucho más entusiasmo que otros por supuesto los primeros que entrar en Villena son las tropas voluntarias italianas parece ser que el recuerdo de la gente es bastante positivo de ello buena parte de los jefes se alojan en las casas principales en algunos lugares como el campo de fútbol o como el propio trayecto de la carretera es donde se queda aparcado todo lo que es el parque móvil y después vendrá la bandera para la pista de Castilla aquí los recuerdos de la gente que he consultado ya no son tan buenos que es la que acaba estableciéndose en Villena de cualquier manera hay un momento en que en Villena conviven los tres como no hay muchos sitios recordad cuesta convencer a los más jóvenes pero los nacionales no hay que olvidar que entraron los fascistas italianos y acabaron quedándose el tabo de regulares de los marroquíes es decir el concepto de nacional parece ser que era bastante laxo en este caso yo voy a contar simplemente dos historias de lo que fue aquella época de la revolución una de ellas la casa de doña Filomena Calde que es uno de los lugares de internamiento lo conocemos perfectamente porque tenemos el testimonio de uno de los allí encerrados de los denominados Filomeos y precisamente es don José María Soler don José María Soler que tiene en un año prácticamente toda una geografía carcelaria por la provincia él empieza a estar encerrado aquí con otros muchos es importante ver todo el testimonio cuando hablan por ejemplo de los golpes cuando hablan de las torturas cuando hablan de los robos de las cosas que les llevaba la gente por parte de los jóvenes de la bandera falangista de la segunda bandera de Castilla y a mí me llama la atención dos de las canciones que él cita y evidentemente don José María tiene un enorme interés en filtrarlo no es una cosa casual no es una historieta más del pueblo no es su vida si alguien quiere esconder la importancia de esto es porque en el fondo quiere esconder esto hay dos cosas que me han llevado la atención una si salimos la música es una música de una canción de pasta tranquilo todo el mundo pero no lo voy a cantar pero me la sé que la verdad se cantaba la misma si salimos cuando salgamos que no saldremos parece ser pobela tendrá una niña que ahora ha crecido y saldrá mujer y será mujer es decir pensar las esperanzas que tienen de acabar pronto afortunadamente cuando llegó el 42-43 empezaron a sacar a mucha gente de la cárcel porque los americanos estaban ahí de clase ellos no habían sido nazis nunca pero en aquellos tipos empezaron y dice tendremos los filómenos que apaginaba con interés y habrá que casarla luego con un chapache luego también hay una cosa que me llama la atención aquí que es como en el fondo ese grupo de demócratas locales don José María pero precisamente un rojo rojo no era ni un artista muchísimo menos ese grupo de demócratas locales va a vivir entre ellos va a mantener ese testimonio de grupo lo siguiente ante gente a quien muchos nos saludan a quien muchos casi no han conocido en su vida los familiares nos destenían con sentimientos en el corazón y los amigos se descubrían una manera de reconocimiento y hay otra mucho más práctica nos echaban la raco al pasar es decir siga habiendo solidaridad en todos los momentos lo que hemos dicho en las actuaciones nadie se busca que sea un héroe pero las actuaciones están ahí por supuesto este grupo va a acabar luego en el llamado almacén de Maike que los testimonios oficiales que pueden encontrar en el centro documental de la memoria histórica es el campo de concentración de Villena y en ese campo por ejemplo de un solo mes el informe del 20 de noviembre miren las bajas a vidas de las bajas a vidas no hay nadie que esté de baja más que uno que aparece aquí por libertad las bajas a vidas son dos y no es que haya un campo de concentración en Villena es que hay otro de Edland pero lo curioso es que como después hablaba de José María el campo de concentración de la cuarta desde un alopuente no es ni Edland ni Villena es Monoba es decir que no es que hubiera un campo y muchos sitios pero no es que había varios más tenemos la documentación de estos campos luego a don José María como a buena parte de la comarca prácticamente de la carretera de Alcoy a San Juan y la carretera de la costa todo el interior acabó yendo al campo de concentración de Monobal don José María llegó aquí también y el mismo narra como habla de famintas o habla de gente que se cueva que se subincina en ese mismo sitio el campo de Monobal llegó a tener a tanta gente que se utilizó posteriormente el convento donde también estaba el centro de mujeres se utilizó la fábrica Gilman que está muy cerca había que ampliar esta dotación ¿cuánta gente sería? por varios ventanares luego veremos si la cifra de represalidad los cuadra o no cuadra inmediatamente comenzaron las muertes es curioso he dicho que el más maltratado en el campo de Arbatera fue el de los profeseros pues el primer muerto en un juicio en Anicam que hubo ya con los juicios de consejo o de guerra posterior recordad que los consejos de guerra eran consejos de guerra que no tienen nada que ver con un juicio juisto ni democrático es decir que una persona sea condenada por esa gente en el consejo de guerra no es ninguna vergüenza no hagamos caso a lo que luego aparece que a la gente le dan el testimonio suyo y parece que su abuelo haya matado a miñato no es que los testimonios de este grupo de gente y la manera en que están estos juicios supongo que ya si la comisión de memoria histórica sigue profundizando ya hablaré de esto porque llevaría toda una expresión vemos también la cola del rancho en Anicam que por cierto esto es de Gastón Castellón uno de los grandes pintores de la provincia que es el que hace también uno de los grupos de Miguel Hernández cualquier otro lo hace bueno para un bañejo España en la posguerra de una cárcel pero hay un tema que a mi me parece absolutamente excepcional en mi vida porque tiene todos los requisitos en algún caso pueden buscar excusas puedes hablar del momento esto es un crimen como la copa de un pino que llega a ser ver roncoso hasta quien lo realiza que por supuesto no voy a decir el nombre no tiene para mi ni siquiera el derecho al nombre fue el caso de Alicio Libres Alicio Libres es un caso de una persona que poco tiempo después que al final de la guerra civil pinta en un vagón viva la república viva la libertad hay quien dice pinta viva Rusia no tiene razón ninguna Alicio Libres era izquierda republicana no era partido comunista no era nada de este tipo no lo que hace es que casi ese viva Rusia es una manera de educar la realidad histórica parece que es que no quería hacer un sonido no, no, este señor está diciendo otra cosa Alicio Libres el descubierto se le pide ese retracte y el problema es que el hombre se empecinó no, oiga él tenía todo el derecho a no retractarse él estaba de acuerdo pero lo que había puesto no había puesto ninguna cosa no había hecho ningún crimen ese mismo día fue condenado en un consejo de guerras humanísimo que como se puede dar cuenta ni fue consejo de guerra ni fue nada y esa misma malrugada mucha gente lo recuerda yo recuerdo el testimonio no solo de César López sino también el testimonio del señor Torres hace nueva suerte aún de entrevistar poco tiempo antes de su muerte y esa misma malrugada obligatoriamente toda la gente viene influyendo creadores adolescentes la mayoría de ellos con el traje reglamentario tuvieron que asistir a la ejecución de esta persona ¿eh? y lo que dice es que la culpa fue suya porque no se desdijo el no desdicirse de algo que no tenía porque había desdicido no es ni más ni menos que la imagen de un acto esencialmente criminal y que pone evidentemente sin tapujo ninguno la propia esencia de un sistema yo intenté seguir el tema y me está costando mucho me está costando mucho y va a ser muy difícil porque hay una serie de cosas que es importante de anuncio tenemos esto por César López esto es memoria recuperada pueden encontrar algunos datos de muchísima gente tenemos un anuncio suyo como pintor sabemos muy pocas cosas por ejemplo que fue cuñado de otro pintor pero en este caso pintor y fotógrafo artístico Martínez Alcové autor de alguna de las mejores fotografías que yo he visto de Villena de su tiempo aquí tiene su ficha policial que está en Villena cuéntame y aparece en la ficha de los represaliados lo curioso es que entre esos represaliados que parecen mucho a mi me ha llamado la atención porque van por orden alfabético el anterior es la cruz por cierto me sorprendió el alto porcentaje de mujeres represaliadas en Villena es un tema digno de investigar porque los motivos pueden ser muy sorprendentes prácticamente los hombres ninguneaban a las mujeres y más en aquel régimen las mujeres no es un tema que merecería la penal porcentaje muy alto ahí tiene la ficha pero lo curioso es que está la cruz el anterior a Llebrez y está lo que de Atalaya el posterior Llebrez no está por cierto en esa cantidad enorme de fichas no es que falte Llebrez es que falta también María Soler o es que faltan también los exiliados no busquen por ahí a los de Torreblanca a Pedro Torreblanca perdón pero hay algo más que los me sorprendió ese mismo concepto de que aquello era un crimen seguimos he mirado los fondos del archivo general de la defensa archivo histórico tiene yo lo juro que en torno a medio millón de sumarios en torno a medio millón de personas sometidas a sumarios y lo curioso es que cuando ha entrado en el listado con las letras LAP LEP Llebrez 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 de ese consejo de guerra posiblemente ni se dio cuenta o se dio cuenta por otros motivos una persona casi casi anónima como Llebrez le mostró al superjefe militar de la zona que la unión de una persona puede estar incluso por encima de las altas esa persona fue posiblemente uno de los grandes personajes que podemos extraer de la lucha con la memoria democrática pero a mí no me gusta acabar con las cuestiones tristes vamos a ver cómo aquellos lugares de la guerra civil se transmitieron mucho más allá de nuestra provincia y mucho más allá de nuestro país aquí tenéis una foto de españoles en un campo de trabajo en Argelia a los que lo llevaron cuando llegaron a Argelia los que salieron muchos del Star Rock acabaron yendo a la construcción del ferrocarril subsahariano o acabaron en campos de trabajo Francia no les dio ni siquiera ese trato digno a alguien que sale emigrando de una guerra o salen en situaciones dificultades acabaron yendo a campos de concentración muchos de los que llegaron a Europa acabaron yendo a campos de concentración en este caso de exterminio que es el caso de Bonhausen el de los españoles y tenéis fotografías a variar más de españoles y españoles caídos y españoles encerrados villaneros también por supuesto de un par de apoy de donde queráis fueron bastantes milis el gobierno español se desentendió de ellos no hay españoles fuera de España si esto era para los de la guerra decir esto a un país que solo en la Argentina tenía más de un millón de personas es esencial para un país que se llamaba para un gobierno que se llamaba nacional y patriótico pero es que esta gente uno de los del campo de concentración anterior desde Argelia muchos de los que fueron liberados después por los ejércitos aliados y ya se acabaron de grande en los ejércitos aliados tienen otro lugar que es lo que demuestra que tenía sentido aquella lucha en defensa de la democracia y ese lugar el del final feliz solo campos inicios la 9 de Leclerc los españoles contrajes con tanques como como batalla de Ebro fueron los primeros en liberar París la gran liberación de Europa que demostraba que las tropas aliadas que los enemigos del nacismo y del fracismo iban a ganar la guerra y que demostraba también que tardan muchísimo tiempo que tarde o temprano también la democracia va a volver a España muchas gracias muchas gracias me ha parecido muy interesante muy documentada y frustrada por todas las imágenes que nos han puesto ahora si os parece si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que hay que entrar en este momento no me ha estado no me ha estado no me ha estado no me ha estado que tenga alguna pregunta nadie sí un momento muchas gracias por el exhaustivo y lo pedagógico desde que has preguntado desde luego habría mi pregunta pero no ha sido una curiosidad y en Villena estaba en ese comienzo escolar eso termina mucho antes de la llegada de la tropa de las artistas que haga la telegante llevando el niño antes bueno aquí en Villena Quintapesares por ejemplo si quieres contar el testimonio cuando tuve el esfuerzo de hacer un curso con este hombre y bueno digo que después de escucharlo entenderéis que fue un esfuerzo y en esa entonces vivía mi padre todavía y vino hacia el curso Ricardo también estaba y nos estuvo contando y eso te lo quería preguntar o sea en Villena que pararía naciendo en Villena que se tuvieron que ir allí porque mi abuela era de la OPT y la finca era de la CNT y ahí pusieron una cosa hubo colonia y hubo mucha gente de Villena conocidos que tampoco voy a nombrar pero que estuvieron allí y mi padre siempre contaba que Negrín cenó una noche allí que nunca bueno puede ser verdad puede ser cierto pero ha contado y por lo que por lo que has comentado puede ser que mi paso por aquí no se puede saludar a la gente de las colonias mi padre lo recordaba justamente porque tenía que estar en otra finca ganaba los 200 metros pero iban allí a jugar con los niños y nunca les nevaron siempre les daban más vivienda o sea y recuerda que yo como que los niños estaban muy bien que hacían teatro hacían muchas actividades comían bien pero no sé si lo de exactamente cuando se fueron bueno en realidad los niños estuvieron aquí salvo sitios excepcionales hasta el final de la guerra es cierto que algunos sitios se cerraron porque se fueron a otros por ejemplo en Benizama que hay un dibujo de los niños en una finca creo que es de los que están en San Diego porque están repartidos en propiedades americanas y también la biblioteca nacional sin alguno aquel de Benizama el del centro se cambió a las afueras y después una parte se fue a guiar y guiar hubo varias y aquí también se cerraban una muchas veces porque no se tardaban pero estuvieron hasta el final de la guerra después tuvieron que irse obligatoriamente y en la mayoría de los casos dejaron de tener contacto porque los niños que se conocían perdieron cualquier tipo de contacto después de la guerra muchos sí lo volvieron a tener y en muchos pueblos veréis que alguno llegó que vio a su amigo que vio al vecino porque la mayoría de los niños no fueron a colonias escolares la mayoría de los niños que llevan a los pueblos iban con las propias familias y la solidaridad vía su pueblo rojo internacional que no era puede sonar una cosa casi política pero básicamente era una red asistencial que colaboraba con la Grupo Hárez en tiempo de guerra y era la que traía igual que el SIA solidaridad internacional antifarcista que era anarquista todas esas organizaciones claro desaparecen y después de la guerra los niños se devuelven a sus sitios y muchos de ellos pierden el contacto pero algunos de ellos sí siguieron manteniendo contacto porque es más muchos se vuelven luego a esta zona o hablan de mi madre y mi madre va de aquí hablan de dos muchos sí ya han mantenido el contacto sobre todo los que estaban en las casas pero tampoco creéis que se les facilitó mucho eso que estaban en las casas tampoco se facilitó mucho y es curiosa la solidaridad de la gente y aquí vuelvo a insistir no influyó mucho que fueran gente de derecha solamente de izquierda gente más conservadora gente más radical ayudó toda la población a los niños no estuvieron gente de cualquier tipo de ideología de que fue tal vez el mayor ejemplo de solidaridad que podemos tener en la mayoría de práctica del país y algunos de ellos han vuelto pocos otros recuperaron el contacto pasado el tiempo hoy en día casi todos esos niños han muerto ya pero ahora sí creo que la revista ahora está digitalizada creo que está digitalizada por la biblioteca de Madrid la revista ahora tiene que era una revista la más moderna española era un periódico con mucha fotografía y tenía una página como después tuvo el ABC una primera página pero una foto hay una foto de los niños de la colonia de Vidal es decir esos niños siguieron durante algún tiempo más por otra parte los niños no hubo problemas para adaptarlos cuando llegaron los refugiados gente mayor y eso allí ya había mucha más retigencia con la gente y ya surgieron algunos problemas más en algunos pueblos incluso muchas series de historias de faldas que no vienen aquí a cuento pero que lógicamente salen en Trim Barro lo cuentan muy bien en textos de Batura que creo que también está traducida en castellano lo que pasa en castellas en este aspecto pero con los niños no hay ningún problema y con las colonias escolares la gente la recibe con los brazos abiertos porque suponían dos cosas muchos trabajos para mucha gente sobre todo mujeres que trabajaban en la colonia escolar y además llevaban una intendencia distinta al racionamiento del pueblo o sea que las colonias escolares eran en todo el pueblo sin que eran bien recibidas y los niños también mucho más dificultoso fue la percepción de los que yo creo que ¿alguien otra pregunta? pues una vez más muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y nada si no nos vemos y nada más lo dejamos aquí aplausos 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 aplausos